Música 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 Y a la luz ha salido los alimentos del destino La mayoría ya hace años desde que contaron el sentido Pero puede que nuestros dios también seamos utilizados Puede que en los alimentos del supermercado O en los medios de comunicación O en los que no fueron Así la contra de nuestra imaginación Así la contra de nuestra imaginación Allí de nuestra imaginación Allí de nuestra imaginación Allí de nuestra imaginación Allí lejos de nuestra imaginación Música